PULEROS PULEROS PINCHE ARBITRO VENDIDO PINCHE ARBITRO VENDIDO ¡PINCHE ARBITRO VENDIDO! ¡POR ESO PERDIÓ MEXICO, PENDEJO! ¡POR TU CULPA! ¡POR TU CULPA! ¡Cállate, chachita! ¡Otra vez! ¡Porque me distrajo la vieja borracha! ¡Pinche Meco, maravilla! ¡Pinche Meco, maravilla! ¡Pinche Meco, maravilla! ¡Pinche Meco mejora! ¡Pinche Meco mejora! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Eso, suegro! ¡Que te respeten! ¡Van a romper el ring! ¡Van a romper el ring! ¡Fuña tu madre, finche! ¡Fuña tu madre, finche! ¡Fuña tu madre, finche! ¡Se está riendo! Se está riendo ¿Qué dice? ¿Qué dice? El rebate ¿De acuerdo? Debe empezar, debe empezar ¡Ave! ¡Ave! ¡Qué chulo culo, cabrón! ¡Ah, no mames! ¡Siéntese, señora! ¡Ave! 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 ¡Súmete, cabrón! ¡Súmete, cabrón! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro con ese puto! 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 ¡Duro con ese puto ¡Déjalo, cabrón! ¡Es mi suegro, güey! ¡Ahorita yo me voy a subir, culero de pendejo! ¡No me voy a subir, culero de pendejo! ¡Venga! ¡Viva Maravillada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya pongan un colchón! ¡Y háganse el amor, culeros! ¡Gracias! ¡Ingiachomaco a puto! ¡Gracias! 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 Deja de grabar, culero, hijo de puta. ¡Ah, ven! 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 ¡No le peguen a usted, señor! ¡Soy el luchador! ¡Ah, ven! 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 ¡Ah, ven!